Hola, soy Patricia de Charque Resources y esta semana vamos a hablar de consejos para apoyar a niños en edad escolar, estudiando remotamente. Ayudar a los niños a afrontar, aprender y crecer. Vamos a empezar. No lo sabemos todo. Todos estamos descubriendo esto sobre la marcha y vamos a averiguarlo juntos. Asociése con los padres de familia y manténgalos involucrados y activos en el trabajo escolar de sus hijos. Establezca expectativas. Recuerde a las familias que dejen a su hijo a tiempo con todo lo que necesitan para su día escolar. Conéctese con los profesores. Utilice las plataformas escolares de los niños para identificar quiénes son los maestros y cómo conectarse. Configura el espacio de aprendizaje. Crea un área en su programa que se utilice únicamente para el día escolar. Consulte el folleto sobre la ergonomía de la estación de trabajo para obtener consejos sobre arreglos de asientos. La verdad sobre el tiempo de pantalla. Un número de estudios sobre el impacto del tiempo de pantalla muestra que tiene el potencial de efectos nocivos en la atención de los niños. Aprendizaje, sueño e incluso en el peso. Una manera de pensar en el tiempo de pantalla es considerar el horario general del niño. ¿Han llegado bien descansados y bien alimentados? ¿Están recibiendo suficiente tiempo al aire libre participando en el juego durante el día? Tienen múltiples oportunidades de participar en interacciones significativas mientras están en el ambiente de cuidado infantil. Al enfatizar el juego, el bienestar físico y las conexiones positivas, podemos mitigar los efectos del tiempo de pantalla en la capacidad de un niño para aprender. Tiempo de inactividad en interiores. Cuando piense en cómo organizar el Día de los Niños, asegúrese de agregar tiempo donde puedan ser creativos y trabajar en proyectos ellos solos. Esto les da a sus cerebros la oportunidad de relajarse, reflexionar y estirarse. Hacer que las actividades estén disponibles y fácilmente accesibles para su uso en cualquier momento. Como por ejemplo, haga que los niños elijan uno o dos de sus libros favoritos para leer para tener en el área acogedora para cuando están listos para un descanso. Prepare un caballete de arte con pinturas frescas y un lienzo en blanco para que los niños tengan un descanso para activar la parte creativa de sus cerebros. Deje rompecabezas para que los niños resuelvan y trabajen sobre ellos a medida que avanzan, para que puedan volver a ellos durante su tiempo de inactividad. Mantenga su área de escritura abastecida con tijeras apiladas y lápices de colores. Deje disponibles hojas para colorear o las hojas de libro de trabajo para que los niños las usen. Juego libre. Permita que los niños descansen de 10 a 15 minutos y que elijan una actividad al aire libre antes de regresar al trabajo escolar. Anímenlos a caminar, correr y estirarse. Haga que todo su equipo al aire libre esté disponible para su uso. De descansos a los niños en grupos más pequeños para que tengan espacio para jugar sin interrupciones. Ideas de juego al aire libre que apoyan el aprendizaje. Canciones y música. Pida a los niños que creen movimientos en canciones que ya conocen o que hagan una coreografía y luego enseñen al club. Lectura. Pida a los niños que deletreen palabras usando su cuerpo para imitar la forma de cada letra o que hagan un relato que hayan leído o que lo actúen. Matemáticas y ciencias. Incorpore saltos, sentadillas y correr en su lugar con una secuencia de conté. Creen carreteras de relevos que incluyan problemas matemáticos y científicos. Jardinería. La jardinería requiere movimiento físico e interacción con la tierra y es una plataforma para enseñar sobre la ciencia y la nutrición. Salud mental infantil. La salud mental es una parte esencial del bienestar general de los niños. Tanto la salud física como la mental afectan la forma en que pensamos, sentimos y actuamos por dentro y por fuera. Las conexiones positivas con cuidadores y adultos donde los niños están recibiendo amor, orientación y educación pueden hacer una gran diferencia en la capacidad de un niño para manejar el estrés y los desafíos de este mundo cambiando. Puede promover la salud mental en su programa con lo siguiente. Cree un sentido de pertenencia. Conozca a cada niño y su familia y cuente con que se sientan bienvenidos. Organice la seguridad emocional. Tenga claras y precisas las reglas de clase con disciplina justa. Y cerciórese que todos los niños sean igualmente responsables. Enseñe positivamente. Modele habilidades sociales como la resolución de problemas y de conflictos. Aliente la cooperación. Dele a los niños la oportunidad de ayudarse unos a otros con el trabajo escolar o tomar la iniciativa en una actividad. Cree un sentido de pertenencia. Conozca a cada niño y su familia y hágalos sentir bienvenidos. Asegúrese de dar a los niños la oportunidad de ayudarse unos a otros con el trabajo escolar o tomar la iniciativa en una actividad. Recursos adicionales. Rocking and rolling. Screen Sense. Making Smart Decisions About Media Used for Young Children. Tiempo de pantalla durante el coronavirus. Asociación Nacional de Psicólogos Escolares. Prevención y Promoción de Bienestar. Asociación Americana de Psicología. Salud Mental Infantica. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!